La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. Yo admiro mucho a mi abuelito, porque él siempre me dice la verdad. Abuelito, ¿qué dice ahí? Aquí dice que muy pronto tu papá va a tener un empleo y que posiblemente podremos tener una casa propia. También tu hermanito y tú podrán ir a la universidad y tendremos oportunidades para todos. ¿Todo eso dice ahí abuelito? Sí, mi amor, todo eso lo dice aquí. La paz lo hace posible. Partido de la U. Compatriotas, los saludo en este año 2016, que es un año lleno de ilusiones, de esperanzas, pero también de preocupaciones en la economía. Por eso, muy temprano, el Partido de la U anunció que no apoyaría ningún incremento del IVA, ni en la canasta familiar, ni en los útiles escolares, ni en ninguno de los elementos necesarios para la familia colombiana. En buena hora, el gobierno nacional ya anunció que no habrá tal aumento de impuestos. El palo no está para cucharas. Pero, en cambio, hay una gran ilusión a propósito de la paz. Este año vamos a firmar la paz. Y significará eso que Colombia tendrá nuevas oportunidades, de mejores empleos, de más inversión, de trabajo, para vivir en paz al fin después de 50 años. El Partido de la U va a estar acompañando, sin duda, otras fuerzas políticas y movimientos sociales para que los colombianos en el plebiscito le den el sí a la paz definitiva, para ponerle fin a la guerra, para que inauguramos una nueva etapa de la vida en Colombia. La paz es buena para todos. La paz incluso es buena para los escépticos y para los incrédulos. Ahora que inclusive el sistema de Naciones Unidas será el garante de la desmovilización y del desarme, solo queda la recta final y las manos de ustedes en las urnas dándole la bendición final a la paz de todos los colombianos. La paz lo hace posible. Partido de la U.